En la Universidad de Ciencia y Tecnología siento un gran orgullo. En el año 2003 tenemos el mejor promedio en toda la región. 1,8 por mil sobre población económicamente activa. Hoy tenemos tres becarios con ICET por mil sobre toda la población económicamente activa. Hemos mejorado salarios, hemos repatriado y son recursos de todos los argentinos puestos al servicio de la ciencia y de la tecnología. Buen día. El día está precioso, de verdad, y se pone más lindo todavía cuando uno puede empezar el programa con buenas noticias. Y la buena noticia la dan los científicos, pero también es verdad que detrás de los científicos tiene que haber el Estado, y esto es tan importante como el valor de los científicos. Un científico en su casa, lavando los platos, como les pedía Cavallo, por supuesto que no tendría ninguna entidad. Un científico trabajando dentro de un Estado que lo ampare, que lo contenga, que lo escuche, da las satisfacciones que puede dar en un país del nivel que tiene la Argentina. Y entonces hoy nos encontramos en la primera página de Página 12, con un título que dice de pura cepa, un poco inescrutable para la gente en principio, que son las cepas, eso de los microorganismos, que uno no sabría mucho definir, que están los vinos de pura cepa, dicen. ¿Será que apartan algo, algo especial, como si fuera un virus, lo apartan y lo estudian? Tengo entendido que tienen características diferentes al resto del virus que integran, se diferencian, tienen otra cara, y por eso puede haber un virus con mucha presencia de lo asiático, otro de lo norteamericano y otro del europeo. Y hay que saber cuáles son, porque si no de pronto uno toma antivirus preparados para el virus en sí mismo y resulta que está atacando nada más que aquel que podía venir de Asia. Y el de Europa sigue vivito y coleando. Esta es una explicación tan casera y tan modesta, que usted deséchela, porque enseguida vamos a poder hablar bien de este tema. Pero un poco sobre la base de lo que nada más uno puede captar, como si estuviéramos cazando al vuelo desesperadamente las informaciones para entenderlas, es lo que le debe pasar a usted y es lo que vamos a querer aclarar. Pero antes que nada quería decir que es imprescindible un Estado que se ocupe de los científicos, un Estado que los respalde, que los reconozca y que se enorgullezca, porque hoy Alberto Fernández, que estuvo ayer, creo, en el Malbrán, sin saber nada de lo que todavía no había empezado a ser noticia, decía, ustedes están haciendo historia. Caramba, se mandó un buen acierto, porque efectivamente están haciendo historia, por lo que podemos contar. Del Estado presente vino el Estado que dejó de lado al Malbrán, que dejó de lado a la ciencia, que poco menos los mandó otra vez a lavarse los platos. Y entonces apareció aquí esa canción, ¿se acuerda? Como dijimos, tenés paciencia, conciencia, chao, 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 por eso estamos movilizados y en la red federal. Si hay dos cosas que no atendió el gobierno de Mauricio Macri son la salud y la educación. La salud no solo dejó de ser un ministerio. Los hospitales entraron en crisis, los insumos entraron en crisis, las vacunas entraron en crisis. Volvieron a asomar enfermedades que creíamos desaparecidas. Así como a Macri no le interesa la salud pública, tampoco le interesa la educación pública. Voy a prestar mucha atención a la ciencia y la tecnología, que es la verdad, si es real, que es la mayor revolución que vivimos. Explíqueme, presidente, por qué trató tan mal al CONICET, a nuestros científicos y a nuestros investigadores. Eso lo decía Lorto Fernández en el debate con Macri. Estaba señalando cosas que pensaba hacer con la ciencia. Bueno, el principio ha sido bueno. Ojalá que se pueda mantener dentro de esa tónica. Y para colmo, hemos necesitado, Cintia, saludo a la García, hemos necesitado la aparición del coronavirus para que ahí se pudiese advertir la importancia de lo que significa decir el malbrán en la Argentina. Tipos de compañeros que trabajan en la plataforma genómica lograron descubrir, digamos, desarrollar tres fenomas completos del virus, del coronavirus, identificando particularmente una cepa que provenía de Estados Unidos, una cepa que provenía de Europa y una que provenía de Asia. Esas secuencias genómicas se suben a una plataforma que es el GIMBank, el Banco de Datos Genéticos Mundial, se subieron para que un grupo de expertos las evalúen y en 20 minutos se las aceptaron porque eran coincidentes en un 100% con las cepas que estaban circulando en esas regiones. Todo este trabajo sirve para aportar a la producción de una vacuna que pueda contener el virus que circula en nuestra región para que así efectivamente la vacuna pueda prevenir. Está Alberto Kornblitz en línea, uno de los dos o tres científicos más importantes de la República Argentina. Pero no es eso lo que hoy vamos a desarrollar el reconocimiento, Alberto, sino a todos los científicos en general, de los cuales Alberto es un puntal. Alberto, un gran abrazo, buen día. Hola, ¿qué tal, Víctor Hugo? Buenos días. ¿Qué es un buen día? Es un buen día por el logro del Malbran, ¿no es cierto? La secuenciación de las cepas locales del virus SARS-CoV-2 que causa la epidemia del coronavirus. Creo que podríamos explicar un poquito, nosotros hemos dicho cosas muy limitadas, por supuesto, sobre qué es lo que se consiguió en el Malbran. Bueno, este virus tiene su genoma que está hecho de ácido ribonucleico, ARN, que es un tipo de ácido nucleico parecido al ADN que todo el mundo habla y usa, pero es distinto. Y por tener este genoma de ARN, muta muy seguido, cambia muy seguido su secuencia. Eso es así porque las enzimas que se ocupan de leer esa información no son fieles, cometen errores. Entonces, cada tanto introducen una información errónea que obviamente al virus le permite sobrevivir, pero cambia su información. Entonces, lo que hicieron los científicos del Malbran es determinar esa información, esa secuencia exacta del ARN de los virus que están circulando en la Argentina. Lo cual implicó un trabajo que es riesgoso porque tuvieron que cultivar el virus de los pacientes en condiciones de mucha seguridad para no contagiarse de ellos, aislar el genoma, aislar el ARN, y luego secuenciarlo, o sea, determinar la información. Y descubrieron que hay tres secuencias distintas, tres informaciones distintas. Una que es similar a la de los Estados Unidos, otra que es similar a la asiática, y otra que es similar a la europea. Y eso quiere decir que hay tres vías de entrada, por lo menos, a nuestro país, que coinciden con los vías, obviamente, y esto tiene una utilidad práctica porque, por un lado, permite un seguimiento epidemiológico para saber quién contagia a quién y por dónde, y, por otro lado, también permite ajustar los métodos de diagnóstico para que no se escape ninguna variante porque los métodos de diagnóstico utilizan esa información de la secuencia de los virus. Y, por último, escuchaba recién, no sé a quién estaban entrevistando, que también esa información se manda a un centro que colecta la información de todo el mundo de manera de tenerla en cuenta cuando se puedan elaborar vacunas. O sea que, bueno, es importante y también refleja algo que yo escribí en el artículo de Página 12, que yo me pregunto hasta cuándo los científicos vamos a tener que seguir rindiendo examen frente al establishment económico, a los sectores del poder económico, para darse cuenta que sin ciencia y sin tecnología no solamente no se puede responder a los desafíos de la salud, sino que no se puede avanzar en un país. O sea, paradójicamente, los dos ministerios que están trabajando fuertemente en este problema, que son obviamente el de salud y la ciencia y tecnología, habían sido degradados a secretarías por el gobierno de Madrid. O sea, lo pusieron en segundo nivel porque consideraban que no eran importantes. Y fíjense cuán importantes son en una emergencia como la actual. Don Alberto Cordley dice ¿Hasta cuándo también podría completarse con una respuesta muy dolorida? Desde siempre las cosas son así, y lo citás en la nota de Página 12 cuando mencionás lo de César Milstein. Ah, sí, el Instituto Magdalena merece todo mi respeto y también tiene una historia triste porque en la década del 60 del siglo pasado el grupo de César Milstein fue echado por las facias y las persecuciones ideológicas y políticas que existieron en nuestro país y, digamos, fueron muy típicas. Y Milstein estuvo aquí en Inglaterra y en Inglaterra descubrió los anticuerpos monoclonales que hoy en día son la herramienta fundamental en el diagnóstico, en la industria farmacéutica y en la nueva terapia del cáncer. Y, bueno, es un ejemplo más de cómo siempre se ha denostado a la ciencia argentina considerándola superflua o innecesaria. Y la verdad sea dicha, solo los gobiernos de Néstor y de Cristina y ahora el gobierno de Alberto se apoyan en la ciencia y la promueven. Por supuesto hace falta más inversión, pero mi reclamo no es solamente, en este caso no es al gobierno, porque el gobierno está haciendo todos los esfuerzos a su alcance para que la ciencia pueda colaborar en el tema de la epidemia y en otros aspectos también. Pero me parece que hace falta entender que también los sectores del poder económico tienen que apoyar y fomentar la investigación científica y no pensar que van a zafar simplemente importando conocimientos de afuera porque eso ya no sirve de más. Alberto, quiero que escuches a otro Alberto, el presidente, hablando hace minutos de lo que pasó en el Malbrán. Es una especie de obsequio en la despedida. Ayer estoy en el Instituto Malbrán y en el Instituto Malbrán hace un trabajo magnífico frente de un talento enorme y de un compromiso social inmenso. Le comentaban que han detectado tres cepas de virus. O sea, y que es un virus que va mutando y que se va adaptando evidentemente al contexto social. Y han detectado que nosotros tenemos una cepa que viene de ácido, una cepa que viene de groto, una cepa que viene de Estados Unidos. Y la tres con características, cada una con características genéticas distintas. Entonces, tenemos que darnos cuenta de lo que estamos enfrentando. Esto es lo que decía hace minutos, nada más en Canal 13, Alberto Fernández, se lo hemos hecho, y podrían no haberme entrevistado. Para terminar la nota con lo que naturalmente genera una sonrisa, ¿no? No, no, pero además, yo digo, bueno, podrían no haberme entrevistado porque nuestro presidente habla con la precisión científica de una persona que entiende el problema y puede transmitir la esencia del mismo. Alberto, muchísimas gracias por este ratito inicial del día que, por supuesto, lo pone todavía más tibio, más ordoñal, más agradable. Muchísimas gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Doctor Alberto Kornblitz en la segunda mañana de las 7.50.